No encontrarás amor igual, como el que dejas hoy aquí A nadie más podrás amar o no, porque tu amor se queda en mí No encontraré otra mujer, que a mí me quiera como tú A nadie más podré querer o no, pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Dí, dí por qué nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós queriéndonos así Dí, dí por qué nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós queriéndonos así Hay un corazón que sufre por tu amor Llora en silencio, aguanta su dolor Ese corazón sabe que perdió lo que más quería Se fue y lo abandonó Cada despertar pone a llorar Cuando se da cuenta que tú ya no estás Este corazón, un solo se quedó Porque ya no tiene a nadie quien amar Este corazón, ¿cómo te extrañeas? Sangra por tu amor y le haces falta Tenle compasión a este pobre corazón Y en silencio aguanta su dolor Llameando, preparando Para perder su amor Porque sé que son mentiras Las promesas que me dio Llameando, preparando Y lo voy a celebrar Brindaré su partida Brindaré su partida Con canciones y tequila Cabaré mi pena Y andeando, preparando Porque yo sé que se irá Aunque nunca me lo ha dicho Aunque nunca me lo ha dicho Me lo dice su mirar Y me lo dice su mirar Y andeando, preparando Y lo voy a celebrar Brindaré su partida Con canciones y tequila Llamando, preparando Y lo voy a celebrar Y lo voy a celebrar Música ¡Música Cualquiera que me besa de que estoy enamorado Porque siempre estoy hablando yo de ti Cualquiera que me besa de que estoy ilusionado Porque al oír tu nombre empiezo a sonreír Porque te quiero, si no tengo tu amor me desespero Si te veniera no se que seria de mi Porque te quiero, si no tengo tus besos yo me muero Me siento triste cuando tu no estas aquí Solo contigo puedo ser feliz Porque eres tan buena y es por eso que te quiero Porque yo se que me quieres, me lo has dicho tantas veces Soy feliz contigo y estoy muy enamorado Pero tengo mucho miedo que un dia me dejes Y vuelva hasta solo como antes mi amor Me gusta estar contigo asi cerca de ti Y hablar de amor de ti de mi Y sonreir porque te quiero Yo se que me quieres amor muchas gracias Tu no te imaginas lo feliz que soy a vivir junto a ti Me gusta estar contigo asi cerca de ti Y hablar de amor de ti de mi Y sonreir porque te quiero Yo se que me quieres amor muchas gracias Tu no te imaginas lo feliz que soy a vivir junto a ti Roger DJ Yo se que me quiero Te quiero total Garda Leir